Buenas a todos, pues aquí estamos, un nuevo vídeo y un nuevo paquetito de una impresora 3D que la verdad llevaba mucho tiempo detrás de ella para poder probarla que sobre todo he visto reviews y vídeos de máquinas anteriores a esta en vídeos sobre todo del extranjero que parece ser que es una marca bastante reputada en el mundo de la impresión 3D tiene un montón de generaciones de máquinas y yo nunca había probado ninguna y ahora han sacado una nueva remesa de máquinas con Core XC, Clipper y en este caso que no es otra que la Adventurer 5M Pro que veis como viene tal así sale de la caja con los polispanes protegiendo pero con la bolsita tiráis y así la pongo encima de la mesa y como os decía tienen la 5M y después por otro lado tienen esta la 5M Pro que la diferencia principal es que esta la Pro viene como podéis ver totalmente cerrada entonces así de primeras cuáles serían las características técnicas de esta 5M Pro la máquina una vez quitados los plásticos que veis que la puerta es de las que abren hasta ahí no tiene más abertura, no da toda la vuelta, cuidado con forzar la abertura y la tapa superior no se extrae, abre hasta esa posición, no abre más sabéis que para ciertos materiales, aunque esto tiene ventilador de cámara que creo que podemos ver ahí atrás, unos filtritos la máquina al quitar plásticos y unos polispanes que vienen dentro donde ha salido esto pues tenemos una tarjetita con las direcciones del soporte técnico, del servicio postventa un pendrive que luego veremos cuál es el contenido un manual de instrucciones de guía rápida y que ya os digo viene sólo en inglés y en chino y nos vienen menús de la pantalla y también cuál es el proceso del desempaquetado y montaje que tiene bueno, hay que hacer dos cositas que os voy a comentar ahora y después aquí en la caja pues nada, nos viene el soporte de la bobina que es parte de lo que hay que montar un par de tornillitos, ahora lo vemos cable de corriente, alguna herramienta, desorneador unas pinzas, ya me salen y nos viene una barrita de pegamento para la cama aunque bueno, la cama veis que es un fleje magnético de color negro es rugoso, por lo tanto, con un buen Z-Offset yo creo que no debería hacer falta poner pegamento pero bueno, eso lo veremos y después otro detalle que me ha gustado es que el material de prueba que nos mandan no es el típico pedazo de bobina de PLA blanco nos manda una bobina, no está entera y es un filamento especial así efecto parece glitter que sería un filamento, veis, HS de High Speed es decir, de un plat de alta velocidad mira, 250 gramos y el color es este, murt titanio así tiene un efecto bastante chulo y lo utilizaremos para sacar alguna pieza una cosa que ya estamos viendo en más máquinas y que acabáis de ver en la etiqueta que veis que se recomienda para imprimir alta velocidad unos 15-20 grados más de temperatura de lo habitual pero tened cuidado con eso, vale un plan normal no preparado para alta velocidad subirle como mucho 15 grados partiendo de unos 200 de base es decir, 2.15, 2.20 como máximo este, la de alta velocidad aguanta un poco más porque la velocidad baja veis que ya tiene un máximo de 2.20 hasta 2.40 pero porque es un plan adaptado para ello si a un plan normal le metéis 2.40 seguramente o tenéis un goteo terrible con un montón de stringing o hilillos o incluso se va a sobrecalentar y tendréis atascos por deformación así que mucho cuidado con las temperaturas a alta velocidad y el material que utilizáis vale, pues dicho esto ¿qué le tengo que hacer a la máquina para ponerla en marcha? aquí vais a ver que es súper sencillo tengo que por un lado desbloquear la cama ya que viene bloqueada en esta posición está en tres puntos que son aquí y al fondo que en los laterales veis que es ese tornillo al que apunta la flecha amarilla tenemos que sacar otros dos que son difíciles ahí de grabar pero bueno, ahí creo que los podéis ver que están al fondo y también que apuntan las flechas hacia ellos bien, y con estos cuatro tornillos fuera ya podemos ir a la parte trasera donde veis que es que está marcado también con flechitas amarillas donde tenéis que poner el soporte de la bobina también veis la parte trasera un poquito que tenemos diferentes huecos de ventilación por aquí estos tornillos son para los tensores de correa del core XI y después también he visto que aquí abajo tenemos una conexión de red ya estaría colocado en principio, aunque parece que la forma pues, no sé, parece demasiado simple yo cojo una bobina la coloco aquí y en principio queda bien sujeta por esta parte que tiene la pieza pero claro, mirad, esta llave ajusta es de 750 gramos entonces bueno, hasta un kilo vamos a poder meter pero si usáis bobinas más grandes aquí puede que no nos cojan pero bueno habría que hacer una pieza impresa y solucionaríamos el problema después el filamento veis, hace este recorrido entrando por aquí a mí personalmente ya sabéis que no me gusta que el tubo de teflón vaya arriba metido por la propia cadena porque claro, en algunos movimientos sobre todo en las esquinas no sé, va a tender a doblarse aquí mucho el filamento y como no esté muy fino puede llegar a romper yo prefiero darle algo más de libertad al tubo de teflón porque aparte, mirad es que va a hacer también aquí esta doblez si lo queremos quitar para evitar problemas pues yo creo que es solo tirar y lo dejaría así con más libertad para que la cadena no lo doble tanto y también es que de esta manera quitamos resistencia a la propia cadena en el movimiento y veis es solo meterlo por aquí hasta que haga tope y listo no sé prefiero dejarlo de esta manera que además es que queda por encima de la cadena no molesta pues antes de encenderla y ya terminar veis que he conectado la corriente la máquina tiene un interruptor trasero y tiene otro superior para el encendido pero ya que estamos quiero enseñaros por un lado la memoria el pendrive que trae la máquina pues podéis encontrar esto en su interior guía de inicio rápido que es exactamente lo que tenemos en papel pues para tenerlo también en pdf por si lo perdemos después en software tenemos el propio programa de la máquina el flashprint que como podéis ver es un software propio que tienen es sencillito no sé la verdad si es un fork o versión de cura la verdad porque tienen cosas como lo de la cámara que se parece más a orcas slicer que curan algunas cosas pero bueno veis aquí que es un poquito diferente pero si no queremos tirar por este camino pues tenemos aquí también en orcas slicer el programa preinstalado y lo importante ficheros de configuración la última versión de orcas slicer yo voy aquí a impresoras ya tenemos aquí perfil optimizado así que sería simplemente marcar la boquilla que queremos confirmar lo que sí que he visto en esta versión beta que si a veces no os aparece por aquí lo que es la máquina cerráis el programa volvemos a abrirlo y veis aquí en la lista de impresoras ya sale la flashforge que en cuanto a la coja pues ya tengo aquí pues la apt-g y abs unos perfiles para utilizar la máquina entonces como os decía en esta parte viene bastante bien viene incluso un pdf de cómo se trabaja con orcas slicer bueno para quien no tenga ni idea está bastante bien el único pero es que viene en inglés y en chino tenemos ficheros de test la rascadora de la base una cortadora de galletas bueno tenemos un poquito para probar y luego aquí hay otro manual que este no viene en papel es como si fuera el que tenemos nosotros de guía rápida pero más completo con más cosas problemas la configuración de la wifi primero encendido mantenimiento que en la cajita de herramientas se ha quitado todo para afuera apareció una grasita esta grasita pues es para el husillo y después venía un hotend de repuesto que quiero enseñaros para que veáis ya que tiene una idea similar a por ejemplo las bambú últimas las a uno que es un hotend de cambio rápido como podéis ver en esta pequeña infografía que nos enseña la casa y que la verdad como podéis ver tiene bastante buena pinta parece el barrel pues bimetal endurecido en el nozzle como podéis ver ya la ficha de conexión para el calentador y la sonda viene integrado la conexión es muy rápida un calcetín también integrado y creo que la resistencia de calentamiento es de tipo cerámico la verdad tiene muy buena pinta y está muy bien esa filosofía de cambio rápido y yo ya me olvido de tener que andar pues aflojando el calentador la sonda de temperatura la verdad es algo que tienen que cada vez más máquinas pues digamos optar por este formato lo que sí me ha llamado la atención es que veo que pone aquí 0.6 por lo que este hotend pues es de nozzle de 0.6 más que de repuesto nos da en otra opción por si queremos cambiar el de origen que podéis ver aquí que el de origen es de 0.4 y ya estamos listos entonces hemos puesto la corriente hay que darle al interruptor de la parte trasera y ahora aquí le hemos dado el encendido y ya vemos flash 4G esto podemos quitarlo también ya y en el primer encendido yo me imagino que va a ser pues una preconfiguración de la máquina calibración movimiento comprobar que todo está ok inicializando vemos que aunque el manual pues solo estaba en inglés lo que es la máquina tenemos varios idiomas alemán francés español muy bien siguiente nos dice preparación de depresión confirme que se ha retirado todo por lo tanto pulso siguiente y lo primero que hace es autodetectar que los ejes se mueven y ahora está con la cama vale ahora está precalentando el extrusor lo que pasa que veo que sí que la cama no tiene como las bambú una zona de limpieza entonces ahí al fondo está echando un poquito de material limpiando y después se vendrá seguramente a otra parte una vez que haya limpiado para iniciar la calibración ya he visto ahí de atrás que ha dejado algún resto he movido al frente y ahora está con el tema de la nivelación lo único negativo que tiene esta nivelación es que como no tiene un cepillito lo que es en la cama para limpiar bien el nozzle veo que tiene un poquito de resto en la punta se llega a ver por ahí entonces habrá que ver si la calibración pues la está haciendo bien perfecta la malla de momento veo que son cinco puntos y creo que son por cuatro más o menos vale y una vez que hace la nivelación se pone con la compensación de resonancia por lo tanto tiene acelerómetro para ello y ahí está vale por lo que estoy viendo hace primero aunque es core yo he visto máquinas que hacen el X y al mismo tiempo al ser core pero esta máquina hace primero el X y después el Y ahora está con la pata del Y veremos luego si hace la cama desde ahí en ese eje tiene bastante más resonancia vale estar haciendo ahora cálculos el tema de los cálculos siempre lleva un ratito depende de la potencia también que tenga el procesador y hace gracias que tenemos arriba una cuenta atrás que nos marca en todo momento cuánto tiempo nos queda que va por un minuto 20 segundos más o menos pero bueno tenemos que esperar lo estamos viendo aquí en tiempo real y nada ya veo que pasa ha completado apaga ventiladores se ha apagado la luz interior esto significa que le está haciendo un reset al firmware no a todo el sistema sino a la configuración y ahora incluso me sale en pantalla si quiero cargar filamento que ahora no lo voy a hacer lo voy a hacer luego desde el menú entonces esto lo puedo omitir y ya estamos en el menú de la máquina que ahora vamos a ver un poquito más al detalle la calibración ha sido sencilla no especialmente larga vamos a darle una visual a lo que es la interfaz de la máquina que vemos que tenemos temperatura extrusor cama aquí tenemos la iluminación apagada o encendida aquí abajo en verde debería ser como el ventilador de cámara pero bueno yo mirando el interior de la máquina la verdad que voy a mover ahora un momentito no tiene por delante un ventilador lo que no sé esto vamos a probar a sacar uno que veis que sale muy facilito y yo por detrás por ejemplo aquí no veo ningún ventilador pero en cambio al sacar el de abajo veis que ahí sí que hay un ventilador chiquitín vale luego si tocamos en la información vemos un poquito RAM que nos queda libre bastante está bastante bien tiempo de impresión número de serie de la máquina versión del firmware vale un poquito características esto echaremos un vistacito tenemos las 236 219 a ver si hay actualización después aquí dentro es desde donde se imprime esta es la propia memoria de la máquina que sale de la miniatura de los ficheros y luego se puede imprimir desde un USB conectado aquí después aquí tenemos un botoncito para hacer por un lado precarga de material o también tenemos una opción para hacer cambios de materiales y después aquí a la derecha tenemos unos consejos sobre el uso de la boquilla en opciones hacer homing mover la wifi que esto es algo que voy a hacer ahora antes de nada porque por defecto está apagada voy a encenderla y me voy a conectar a la wifi de mi casa así que aquí vamos no debería haber problema me he conectado a la más potente sin problema esto cuidado porque ha habido máquinas que he probado y a la potente no se me conectaban así que bien aquí tenemos también Ethernet puedo cambiar a modo punto de acceso incluso puedo cambiar me pone ahí abajo ver la IP estática simplemente pasado un rato después de conectarme me dice que hay una actualización pues para adelante vamos a actualizar le doy que sí aquí ya no puedo hacer nada está bloqueada me imagino que puedo hacerlo desde aquí voy a mantener apretado ahí está al soltar se apaga lo único que sigue girando el ventilador de la fuente porque la máquina sigue con corriente y ahora al darle otra vez ahí me dice ahora que está actualizando por lo que es importante en este momento ya sabéis que no se vaya la luz no apaguéis la máquina dejar hasta que termine vale ha terminado ya pone luego otra vez vamos a esperar de momento veis que no nos comenta nada de repetir la calibración no vendría mal volver a recalibrar todo por si hay cosas que han mejorado veo que ha cambiado el icono aquí de información antes salía una I ahora sale un poquito mejor con una máquina y veis la versión es bastante superior no veo la IP por lo que puede ser estas opciones nada son las mismas no han cambiado esto es lo mismo puede ser que al reiniciar la wifi no se conectara veis ahora de entrar se va a conectar otra vez ha perdido la clave así que hay cosas que hay que volver a hacer así que nada vuelvo a meterla como os decía Ethernet punto de acceso que es para cambiar el modo de conexión de la máquina IP estática si quiero que no varíe bueno tengo hay cosas que puedo configurar modo de red solo LAN para que no salga para fuera de la red pero claro con esto no nos controlaría Flash Forge es parecido a lo que pasa con los bambús pero no habría actualizaciones de firmware después aquí está la nube después aquí calibraciones esto es la cámara para activarla o no yo por ejemplo voy a activar la cámara que así compruebo luego si se ve a distancia vídeo es para permitir grabación de Timelapses lo voy a dejar activo si voy aquí a imagen podría haber cosas almacenadas como capturas de pantalla o en vídeo vídeos que haya creado de momento está vacío la última opción es para activar la filtración de la máquina veis que hay interna y externa que nos comentan que esto es algo que se debería utilizar al imprimir materiales como ABS y ASA requiere una temperatura específica de la cámara y el aparato activa la filtración por circulación interna y al utilizar la OPTG la externa yo me imagino que si le doy aquí puedo escucharla simplemente para probarlas esta es la interna esta es la externa bien las dos a la vez no me deja ponerlas no solo puedo tener una o la otra vale y después si voy aquí abajo a información puedo activar o desactivar ciertas cosas como sonidos yo os voy a quitar la musiquilla detección de filamento está desactivada la voy a dejar así pero podría activarla protección de LCD es un salvapantallas que cada X tiempo para que no siempre esté activa la pantalla la voy a activar firmware idioma aquí no me puedo mover tengo que ir a la derecha y podemos restablecer de fábrica asistencia por venta mantenimientos etcétera eso es un poquillo todo lo que tenemos entonces importante ¿cuál es la IP para conectarme desde fuera? pues ahí la tengo en información sería la 1.138 voy a enseñar voy a enseñar aquí unos pequeños planos cortos por dentro de la máquina que veis que el Z viene con tres husillos sincronizados en la base después aquí también podéis ver un poquito mejor como viene el sistema Core aunque viene bastante escondido los motores están por dentro de la estructura no podemos ver mucho pero bueno todo con varillas lisas y la verdad sin desmontar no hay mucho más que se pueda enseñar y luego la cámara está escondida aquí arriba a la derecha lo único que ver en vivo el tema de la cubierta delantera que se saca así de fácil va con imanes y estas son los dos veis aquí los imanes aquí abajo y estas son las dos pestañitas que se aprietan hacia adentro por lo que veis que es súper fácil el desmontar y por este vídeo ya nada más así que en el siguiente sí que ya me pondré de cabeza con el tema de la conexión de la máquina Orca Slicer que creo que no es tan fácil como me imaginaba en un principio luego lo desgranaré y vamos a poner imprimir probar el timelapse así que nada eso lo dejamos para el siguiente vídeo que ya pronto lo publicaré nos vemos un saludo a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!